Hoy hemos llegado a un acuerdo, ya firmamos un convenio con el gobierno provincial de Pichincha y este momento es una realidad. Prácticamente el día de hoy, con su presencia, señor presidente, estamos dando inicio al túnel Bombolí, el túnel vial más largo en el Ecuador. La inversión es 60 millones de dólares, de los cuales el gobierno va a aportar con 30 millones. Este año nosotros ya comprometimos 10 millones y para el próximo serán 20. Los otros 30 millones será un aporte del gobierno provincial de Pichincha, un compromiso del señor prefecto Gustavo Baró. Realmente resulta grato encontrarnos con que, después de un esfuerzo adicional por parte del gobierno nacional, por parte de los gobiernos locales, estamos ya iniciando la construcción de este importante tramo de la vía Quito-Goyaquil, que es el sector de Bombolí. El túnel Bombolí, como bien lo dijo ya Aurelio, de 1.7 kilómetros va a ser el más largo del país. Supera en algunos centenares de metros, inclusive el túnel Osvaldo-Goyazamín, que como ustedes saben conecta Quito con Cumbaya y Tumbaco. Una felicitación a todos, de forma particular a quienes hacen los túneles, que son esos héroes ignotos, a veces un poco no conocidos, que son nuestros queridos trabajadores, para quien pido un aplauso muy especial. El gobierno de todos.